Tengo el... la... la... cámara dentro del bolso, ¿no? A ver, ¿qué? A ver... A ver... No sé cómo no te tiene conquistada, ¿eh? Ay... Va, es que... Cuando no está ella, viene pa' cama conmigo. Pero... Sabes, no hace mucho con él, tampoco. O sea, a ver, es que quién... o quién está... A ver, pásame... Sombra ella y abajo, pero es la entrada, está el monte en la otra parte. No, ahora con agua, me imagino que bueno. Uf, esto es por demás. Está todo el día, ¿sí? No te canses, Abril, no te cansas. Qué va. Venga a menear la cola. Tiene la cola larga también, ¿eh? Sí.